Yo te quería preguntar, Aitor, por también otro proyecto muy chulo, porque tú estás en Milber, en Genales, ¿no? En esto de... No paras. De hecho, me has dicho antes de grabar, llego directo del AVE, tal, no sé qué. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo gestionas en tu día? Es algo que yo ni tengo ni idea, ni soy especialista, pero sí que me interesa porque yo a veces también me vuelvo loco con trabajo. Tú el tema del estrés y de esas cosas, ¿cómo lo llevas? ¿Haces algo para vigilar el estrés? ¿Te preocupa también la parte también de salud mental que tiene el estar trabajando tan a tope en mil cosas de no parar? ¿Cómo haces tú eso en tu día? ¿Es algo que es lo que pienses, oye, pues quizá debería bajar el ritmo o algo así o no? Sí, yo ahora estoy en un momento que dentro de lo que cabe estoy bastante bien de salud mental y de estrés, súper, súper bien. He tenido momentos muy malos, he tenido momentos malísimos de hace 4 o 5 años, de auténticas vorágenes, de estar en torbellinos como mucho más tóxicos para mi salud mental y para todo tipo de salud. También con el descanso, durmiendo poquísimo hace años, sí, sigo durmiendo poco, pero durmiendo poquísimo hace años, años en los que no podía hacer tanto deporte, que yo he hecho deporte toda mi vida y sí que tuve ahí un parón de 3 años sin ser muy activo. Y sí que es cierto que tuve como un burnout brutal, brutal, y sí que, bueno, pues con psicoterapia, gracias a mi psicóloga, el poder tomar las cosas desde otra perspectiva y organizándome de una manera distinta, sí que he conseguido llevar más o menos 3 o 4 años en los que está todo mucho mejor gestionado. La pandemia también para eso, dicho mal y pronto, para mucha gente nos vino bien el darnos cuenta que el mundo no se acaba o lo que muchas veces yo pensaba, digo, es que para ponerme al día necesito que el mundo se pare, y el mundo se paró, y el mundo se paró. Pero digamos que independientemente de esa anécdota o ese parón que tuvimos entre medias, a mí lo que me ha ayudado es a construir las cosas de una manera distinta. Yo también lo tengo, es decir, yo también trabajo con un equipo mío de personas, al margen del equipo que está en Aleris, que lo dirigen Lucía y Luis, porque yo en Aleris ahora mismo estoy muy poco presente, yo tengo un equipo personal de gente que, bueno, de hecho aparece en la web, pero gente de comunicación específicamente, y vamos, también el caso de Agustín, que es mi asistente, que me ayuda muchísimo con todo mi día a día, es también el scout, nos entendemos súper bien desde que los dos llevábamos el tema de voluntariado en Castilla-La Mancha, y también me permite llegar a todo, porque si no, pues sería imposible que estuviésemos ahora mismo aquí charlando. Claro, te ayudaría a organizar eso un poco. A mí es algo que me preocupa porque, claro, yo no estoy en un punto laboral ni de tanto, pues eso, tanta, bueno, éxito o repercusión de poder contar con más gente, sí que en proyectos concretos pues algunas cosas se hacen, pero yo es lo típico de que estoy en un punto D, lo hago yo todo, me grabo, me edito en cuanto a contenido, me paso muchas horas sentado en frente de la pantalla, y es algo que, si encima, ya sabes cómo funciona esto, es algo que haces que te gusta, que disfrutas, es que no ves el límite, y yo me puedo tirar, si quiero, delante de horarios 10-12 horas, pero eso en plan, tío, que al final, incluso divulgando temas de salud, muchas veces es paradójico, es incoherente, que bueno, es todo esto que se habla siempre, ¿no? De que, oye, un nutricionista o una persona que se queda de salud también no es ajena a los problemas del mundo real y que también tiene problemas, ¿no? Pero es como que, joder, parece que tú mismo dices, debería aplicar un poco más esos criterios, ¿no? Yo intento también hacerlo, pero es verdad que también cuando yo llevo menos tiempo, obviamente, en el mundo de freelance y demás, y no tengo una gran empresa ni nadie a mi cargo, y creo que no quiero tenerlo porque esa responsabilidad de tener alguien contratado para mí, que también soy muy individual, quizá, a mí lo de trabajar en equipo se me suele dar un poco regular, lo llevo así un poco regular, ¿no? Porque soy muy, pues eso, me gustan mis cosas y quiero decir que es como una especie de responsabilidad y de decir, no sé cuándo poner límite, no sé cuándo parar, y yo intento, pues eso, hacer un poco lo que puedo, pero me interesa ver ese punto, ¿no? Que al final, a lo largo de los años entiendo que aprendes a gestionarlo y que tienes eso, como tú dices, etapas de todo, ¿no? De pasarlo, pues, más agobiante, menos agobiante y un poco adaptarte a lo que cada cosa pide, ¿no? Al final el problema de que nos guste el trabajo que hacemos, supongo que es ese, ¿no, Héctor? Ese punto yo creo que también viene derivado desde un análisis de la situación actual y que a veces hay que deconstruirse un poco o verlo con perspectiva. Esto, dentro de lo que cabe, como los scouts estamos siempre en constante evaluación, evaluando todo, que así funcionamos, y reinventándonos, porque como el escultismo es un movimiento, está todos los años reinventándose para adaptarse. Entonces, por ejemplo, mi punto de inflexión, para poner ejemplos, sí que viene en ciertos momentos en los que el tema de la facturación o el tema de preparar las facturas o el tema de la logística, dices, ostras, se me van muchas horas a la semana emitiendo facturas, comprobando pagos, emitiendo pagos, haciendo las retenciones, y te das cuenta y empiezas a sumar horas y dices, es que ahí se me va mucho tiempo, que en lugar de eso yo podría quizás destinar a otro fin. Como a lo mejor tú estás en ese punto, Mario, que dices, el problema es cuando te gusta, claro, pero a lo mejor estás editando los vídeos o a lo mejor estás limpiando audios para podcast y dices, oye, pues a lo mejor podría contar yo con un freelance o podría contratar a alguien en el que yo directamente grabe el audio o grabe el vídeo y que luego me lo edite y me prepare esas piezas. ¿Qué me va a suponer al mes? X, bueno, pues valoras si ese tiempo puede servir para destinarlo a otras cosas que sean productivas para ti mismo o no productivas. A lo mejor lo que necesitas será tiempo para salir a jugar al pádel, que sé que a ti te gusta, o poder salir a cenar con tu gente. Yo creo que es importante hacer esos análisis y no dejarte llevar únicamente por la inercia. A veces viene bien parar una vez al trimestre y decir, ¿cuánto tiempo estaré dedicando a tal? ¿Y vale la pena? A mí me han pasado muchos proyectos de decir, madre mía, la de horas que le he tirado a este proyecto y qué poco retorno en cuanto a todo, en cuanto a satisfacción, en cuanto a dinero, en cuanto a tal. No vamos a coger más a esta clase de proyectos. A veces no compensa. Yo estoy en ese punto que económicamente tampoco hay una solvencia o estoy tan suelto como para decir, voy a dedicar esto y tal. Sí que lo he hecho en algunos puntos, lo que tú dices, el tema gracias a internet audiovisual de derivar algunas tareas. Pero es algo que al final, no sé si... Claro, la gente que nos escucha dirá, bueno, al final sois privilegiados, trabajáis desde casa, ordenador, tal, son problemas del primer mundo. Pero es verdad que son cosas que a veces también afectan y que muchas veces no sabes cómo gestionar. Entonces, bueno, está ahí un poco el tema. Decías el pádel, Aitor, ¿cuándo vamos a jugar al pádel? Yo veo, claro, un torneo en el que yo quiero ir contigo. O sea, tú y yo contra, se me ocurre, así a prioridad, a ver cómo lo ves. Contra Carlos Ríos y Juan Revenga. ¿Tú ves ese team fuerte, lo ves sólido en la pista? ¿Crees que podríamos tener posibilidades o cómo está el tema? Yo creo que podríamos tener posibilidades. Lo que no veo sólido es que eso vaya a suceder. Pero que íbamos a ganar, absolutamente sí, absolutamente sí. Sí, sí. Además, yo con el tema del deporte soy súper competitivo, pero a buenas. Es decir, esto... Y mira, ¿sabes qué es lo que me pasa, Mario? Que cuando peor soy al deporte, soy más competitivo. Te picas ahí, ¿no? Pero en plan guay para mejorar. Para compensar lo malo que soy. O sea, por ejemplo, me lo paso pipa jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque soy un paquete al fútbol. Un absoluto paquete. Y cuando nos vamos a jugar al fútbol, me han dicho, pero tú es que no parar de correr o no sé qué. O voy a un córner y digo, os vais a enterar aquí, ¿no? En plan diciendo, ha subido el vigardo al córner y he quitado de aquí. Voy a intentar rematar como sea. Pero, ¿fútbol 7 o fútbol 11? Fútbol 7, fútbol 7. Pero, claro, me pasa pues con eso. El pádel, mis amigos siempre que no sé, o sea, no soy profesional, sí que he jugado al pádel por varias veces o al tenis que jugaba de pequeño. Y ya se están diciendo, pero tío, es que no das ni una por perdida. O sea, anda que no acabas sangrando partidos de tirarme por el suelo de los codos y demás. Y ya se están diciendo, no, 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 no.